Vamos a comenzar por el testimonio de doña Clara Gallego Pérez, que es voluntaria en la asociación Visto Frank, en la Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Muchas gracias, Diego, por la presentación y gracias también, no se oye. Bueno, en primer lugar, agradecer a la pastoral de los enfermos el haberme invitado y el poder estar aquí. ¿Tampoco se oye? Vale. Es que estoy algo nerviosa, es la primera vez que hablo en público y ante tantísima gente. Esto me impresiona. Bueno, la verdad es que me resistía a venir, pero al final me hizo ver y comprender que es importante dar testimonio de lo que se hace, no solamente hacerlo. Entonces, he venido a compartir cómo vivo y cómo me siento acompañando a los familiares de los enfermos. Quiero empezar diciendo lo que es para mí el acompañar, el acompañamiento. Es estar, un verbo que ha dicho José Luis bastantes veces y para mí creo que es fundamental. Es estar, es respetar, es acoger, es aliviar, es recibir, es escuchar, es dar, es recibir, es relacionarse y encontrarse, sobre todo encontrarse también. El poder hacer esto, el poder acompañar, me toca en lo más profundo de mi ser. Me ayuda a crecer espiritualmente y me llena de gratitud. Gratitud hacia los familiares, hacia los que padecen, porque son ellos los que me acogen a mí y comparten conmigo y confían en mí. Es un dar y recibir profundo desde el propio corazón y eso es un amor auténtico. Es una oportunidad de coexistir de corazón a corazón. Con lo cual, debido a eso, a ese amor que se transmite, a mí el acompañar me produce paz, amor y gratitud. Pero también hay que decir que no me resulta nada fácil. Me exige como persona un cambio de mirada y para ello he necesitado asesoramiento, he necesitado formación, la sigo necesitando, necesito ser acompañada y que la gente me apoye, que estén ahí también conmigo. Me han hecho comprender y aprender que es importante distanciarse, otra de las cosas que ha dicho José Luis, porque no conviene llevarse las cosas a casa. Porque estamos al lado de las personas que sufren, estamos con ellas, las respetamos, las acogemos, compartimos, pero no podemos cambiar el sufrimiento. Estamos allí con ellos, no podemos hacer otra cosa. Cuando estoy con los familiares, estoy allí con ellos, para mí en ese momento solamente importan ellos, lo demás no me importa. Importan lo que me están diciendo, cómo me acogen, qué es lo que me quieren transmitir, lo que ellos sienten. Me permiten entrar a mí en su dolor, soy yo la que soy acogida por ellos. Es su vida y la comparten conmigo. Entonces, es una relación íntima. Sus palabras salen del corazón, están sufriendo y a mí intento que me lleguen con la misma intensidad. Para ponerme en su lugar y poder hablar de igual a igual. Y esa forma de estar con ellos, ese dar y recibir, es la que a mí me da sentido, tanto en la labor de voluntariado como en mi propia vida. Todo esto me obliga a olvidarme de mí, me hace vivir hacia ellos, hacia el otro y hacia afuera. Con lo cual, el sentido de mi vida hoy día está por ahí, abrir el corazón y llegar al corazón de ellos. Os comparto que merece la pena. El balance de hacer voluntariado me ayuda a superarme. Ha cambiado mi mirada y mi forma de ver el mundo. Me ha ayudado, me ayuda a ser más comprensiva, compasiva, bondadosa. Me ha dado valor, con lo cual merece la pena, la verdad, es que hacerlo, intentar hacerlo, estar ahí. Para terminar, he hablado de la formación y la apoyada con el centro. Yo tengo que agradecer a la Asociación Víctor Franque, por la que estoy aquí, también a Caritas, también a la Asociación Española del Cáncer, que también me ha dado formación, y al Centro Arrete, de los cuales me han dado una formación y han confiado en mí. Y solamente, yo es que soy un poco breve, y más cuando estoy nerviosa. Solamente quiero decir una cosa, que según Víctor Franque, la vida exige a todo individuo una contribución. Y depende del individuo descubrir en qué consiste. Y para mí hoy día, la contribución que puedo dar es acompañar, hacer acompañamiento, estar para los demás. Y ya merece la pena hacerlo. Ya no os puedo decir nada más. Gracias por escucharme.